bienvenido a mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor les saluda su amiga angie y en esta ocasión les traigo loco moco y los ingredientes son una libre y media de carne molida caldo de res salsa inglesa salsa de soya un poco de aceite de oliva sal y pimienta harina media cebolla bien picadita ajos huevos arroz y champiñones pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción vamos a empezar poniendo en mi sartén un poco de aceite de oliva vamos a poner nuestra cebolla mediana bien picadita vamos a añadir tres dientitos de ajo bien picaditos vamos a incorporar muy bien y vamos a dejar cocinar nuestra cebolla hasta que esté bien caramelizada ya que se terminó de cocinar nuestra cebolla le vamos a pagar a salten y por otro lado en este plato vamos a empezar a preparar nuestra carne vamos a añadir sal y pimienta fresca al gusto dos cucharadas de salsa inglesa una cucharada de salsa de soya y vamos a añadir nuestra cebolla con nuestro ajo que estuvimos guisando en nuestro sartén ese ajo y esa cebolla le van a dar muchísimo sabor a nuestra carne también les quería decir si gustan que su carne esté un poquito picosita le puede añadir un par de cucharadas de mostaza ahora sí vamos a incorporar todo muy bien y vamos a empezar a hacer nuestras hamburguesas ahora simplemente vamos a empezar a formar nuestras hamburguesas es gusto de ustedes si las quieren más chiquitas o más grandes yo diría que sería un tamaño regular vamos a empezar como preparamos las hamburguesas y para uno de los nuestros amigos vamos a empezar a preparar nuestras hamburguesas con el mesmo en nuestro sartén o vamos a empezar a preparar la cebolla y los ajo vamos a empezar a preparar las hamburguesas a poner nuestras hamburguesas únicamente añadí un poquito de aceite de oliva vamos a cocinar nuestras hamburguesas de 3 a 4 minutos por cada lado después las vamos a sacar y vamos a reservar ahora en la misma sartén ya que sacamos nuestras hamburguesas y las reservamos vamos a añadir 2 cucharaditas de mantequilla ahora le vamos a añadir unas 3 cucharaditas de harina y vamos a empezar a hacer nuestro roux vamos a cocinar nuestra harina muy bien para que nuestro gravy cuando lo hagamos no tenga ese sabor a harina cruda tiene que estar un color cafecito ahora vamos a añadir nuestro caldo de res si usted no tiene caldo de res puede usar de pollo y si no tiene de pollo está bien que use agua simplemente que esté bien sazonado todo ahora vamos a incorporar muy bien todo esto a un fuego medio alto y con mi globo estoy tratando de rasparle muy bien al sartén no se les olvide que todas esas cositas que quedaron de nuestras hamburguesas de el ajo y la cebolla es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro gravy ahora vamos a añadir una cucharada de salsa inglesa una cucharada de salsa de soya pimienta fresca y un poquito de sal al gusto ya que sazonamos muy bien nuestro gravy únicamente vamos a dejar hervir vamos a seguir moviendo nuestro gravy para que no se nos vaya a pegar o a quemar y vamos únicamente a dejar que nuestra salsa se ponga más espesa ahora simplemente voy a añadir media tacita de shiitake mushrooms a de hongos shiitake esto es totalmente opcional pero le va a añadir otra capa de sabor a nuestro gravy por otro lado ya me hice yo aquí mi arrocito blanco es una receta básica lo puedo hacer con sal o con consomé por otro lado vamos a empezar a freír nuestros huevos únicamente le vamos a añadir sal y pimienta al gusto pues llegó el momento de servir nuestro loco moco aquí tengo en mi plato hice una camita de arroz blanco vamos a añadir una de nuestras hamburguesas que mire qué rico quedó esta hamburguesa ya que pusimos nuestra hamburguesa encima de nuestro arroz ahora simplemente le estoy enseñando qué riquísimo quedó nuestro gravy y lo vamos a vaciar por toda nuestra hamburguesa y el arroz ahora le vamos a poner nuestro huevo frito y únicamente le voy a poner para decoración un poco de perejil muy bien queridos amigos esta es la manera que queda nuestro súper delicioso loco moco la carne quedó súper suavecita el gravy delicioso y con ese huevo frito encima quedó súper rico espero que les haya gustado esta receta que es muy rica y súper fácil de hacer para aquellas personas que no conocen este platillo este platillo este platillo es muy popular en hawai es muy popular porque es delicioso y se llama loco moco espero que les haya gustado mi receta si eso es así regálame su like compartan mi vídeo y por favor no se les olvide suscribirse a mi canal muchísimas gracias